Esta noche, hablando de Cruz Azul, se informó que un juez de control libró una nueva orden de aprehensión contra Guillermo Billy Álvarez, exdirector general de la cooperativa Cruz Azul. También se libró la orden contra ocho personas más, quienes supuestamente desviaron unos 2.200 millones de pesos nada más, dinero que pertenecía a la cooperativa. Esta nueva orden de aprehensión es por el delito de administración fraudulenta. Según esta acusación, Billy Álvarez y estas ocho personas crearon un fideicomiso ilegal sin la autorización de los socios y que sirvió para desviar este dinero. A ver dónde está y cuándo va a aparecer triste final para Billy Álvarez. Qué triste historia la de Billy. Gracias, Javier. Gracias. Hacemos una pausa y al regresar, como decía, 14 reportajes después, 14 que presentamos en esta pantalla, pues saludamos con mucho interés el compromiso que hizo hoy el presidente López Obrador. Volvemos con eso.